La eliminación de la Autoridad de Seguridad de Alimentos, AUXA, fue uno de los principales temas discutidos durante el primer Consejo de Gabinete del presidente Laurentino Cortizo, que se realizó en el Instituto Nacional de Agricultura de Divisa, como muestra de su compromiso con el sector agropecuario. El espacio fue aprovechado para la elaboración de una propuesta de ley que moderniza el Instituto Nacional de Agricultura, llevándolo a un Instituto de Agrotecnología de las Américas. Entre algunas de las resoluciones y decretos abordados durante este Consejo de Gabinete, también estuvo la resolución que autoriza al ministro del Mida a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley Estudiar Sin Hambre, que modifica la Ley 4 de 1994. Otro punto importante es el de los acuerdos comerciales que tiene el Estado panameño con otros países. El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, manifestó que se respetarán los acuerdos, pero garantizando la seguridad del productor nacional. Con este primer acercamiento, algunos productores evidenciaron su esperanza con el nuevo gobierno, a fin que el sector mejore su producción y comercialización a nivel nacional.